¿Está extendido al alza? ¿Será que el mercado está sobrecomprado? ¿Será que estamos en una burbuja financiera al estilo del año 2008 o incluso al estilo de la burbuja tecnológica del año 2000 o 1999? Que algo sea un buen negocio no necesariamente quiere decir que sea una buena inversión. Al ver estos precios tan altos van a decir, eso es una burbuja. ¿Sigo invirtiendo? ¿Qué le aconsejarías a este tipo de personas? ¡Saludos Angelo! Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bastante, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Estándar los 500, máximos históricos. ¿Esto qué es? ¿Es una burbuja? ¿Hay oportunidades? Por favor, ¿nos puedes aclarar un poco el panorama? Pues mira Eric, muy buena pregunta. Pero antes que nada, saludos a todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos. Es una muy buena pregunta. Mira que, como lo acabas de decir, el SP500 acaba de cotizar a más de 5.000 puntos al momento de grabar este video. Y bueno, lo que muestra es que es un mercado muy, muy, muy alcista. De hecho, me recuerda que nosotros por allí en octubre, a finales de octubre de 2023, compartimos a través del grupo de WhatsApp, de Inverter Aprendiendo, que desde nuestro punto de vista, en ese momento, el mercado se estaba dando la vuelta otra vez para volver a ser alcista. Y afortunadamente, esa tendencia y ese movimiento se llegó a materializar. Sin embargo, surge la gran incógnita para muchos y es completamente entendible. Y me lo preguntan por correo y por las redes. Si es, en el sentido de Angelo, 5.000 puntos, mercado alcista, pero ¿será que está extendido al alza? ¿Será que el mercado está sobrecomprado? ¿Será que estamos en una burbuja financiera al estilo del año 2008? ¿O incluso al estilo de la burbuja tecnológica del año 2000 o 1999? Y entonces es una buena pregunta, porque de responder esa pregunta, de la respuesta que logremos darle a esa pregunta, solamente pueden surgir dos tipos de conclusiones. O esta situación es una oportunidad todavía, o es si niveles de precios a los cuales invertir sería arriesgado. Entonces esas serían las dos posibles conclusiones a las que podríamos llegar, dependiendo del tipo de análisis que nosotros hagamos a continuación. Sabiendo este panorama, ¿qué oportunidades podríamos ver para poder invertir? Vale, yo le sugeriría a la gente hacer dos tipos de análisis. Nosotros hacemos este video y todos los videos que publicamos en el canal, no para decirles a las personas en qué invertir, porque eso es como decir, bueno, te doy el pescado, ¿no? Pero es que además si el pescado sale malo, ¿de quién es la culpa? Del que te lo regaló, para nosotros es mucho más interesante y para las personas también, construir criterio para tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones deben ir en función de su nivel de conocimiento, de su experiencia y de su perfil de riesgo. ¿Cuál es el primer tipo de análisis que yo le sugiero hacer a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo? Lo primero es, miremos inversiones individuales, y eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. El mercado puede haber subido 5.000 puntos. El Standard & Poor's 500 puede habernos mostrado una ruptura por arriba de los 5.000 puntos. Pero esto no quiere decir que todas las acciones del mercado estén en máximos históricos. Y si nosotros vemos algunas gráficas que las vamos a compartir a medida que vamos comentando esto, nos daremos cuenta que gran parte de la subida está explicada por lo que ahora se conoce como los 7 magníficos, que son grandes tecnológicas americanas como Nvidia, Facebook, que ahora es Meta, Amazon, Google, Tesla... Apple. Apple. Esa es la que me faltaba. Entonces, esas 7 explican creo que el 40% de la subida en el Standard & Poor's 500. Es que solamente si uno se va, por ejemplo, por capitalización de mercado, el valor de mercado de Apple en este momento es dos veces el tamaño de la economía española. O sea, eso es increíble. Entonces, claro, como cuando uno analiza índices bursátiles, la participación de cada valor dentro del índice depende de su ponderación, entre otras cosas, depende de su ponderación en términos de capitalización. No es lo mismo un negocio o no pesa lo mismo en el índice un negocio que tiene una capitalización de mercado de 20 mil millones de dólares que otro negocio que tiene una capitalización de mercado de un billón de dólares o de un trillón de dólares si lo hacemos en términos anglosajones. Para ponerlo en perspectiva, la economía española vale 1,4 trillones de dólares y Apple creo que, o Apple, está creo que valiendo 3 trillones de dólares. Entonces, si tu capitalización de mercado es de 3 trillones o 3 billones y si lo comparas con otra compañía cuya capitalización es de 20 mil millones, es lógico que esta que es más grande, por ponderación, cuando sube o baja, afecta más a que el índice en general suba o baje. Entonces, aquí tenemos un efecto alcista explicado principalmente por apenas 7 compañías especialmente tecnológicas. Pero, ¿y qué pasa con el resto, con las siguientes 493 empresas? Entonces, allí es donde uno tiene que analizar, primero, ¿cuáles son los sectores a los que mejor les ha ido? ¿Cuáles están en máximos históricos? Y segundo, ¿cuáles son los sectores que ahora mismo son los más castigados? Y cuando lleguemos a esa conclusión acerca de cuáles son los más castigados, empezar a rascar dentro de estos sectores, ¿cuáles son los negocios, las compañías que son las mejores en términos fundamentales, pero las peores en términos de cotización? Vale, entonces, por ejemplo, si llegamos a entrar ahora mismo en el mercado a invertir, con esa subida tan drástica que hemos visto, ¿qué riesgos pueden haber ahí? ¿Es mejor esperar a que baje y se calme la marea o entramos ya? Es una muy buena pregunta y ahí otra vez vamos al tema de olvidémonos de la generalización y vámonos a casos puntuales. Por eso decía yo, los filtros analíticos son para ir desde grupos poblacionales amplios y filtrar, 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 hasta irnos a grupos poblacionales más pequeños que nos permitan tener algo que se conoce como enfoque, porque al final el enfoque es lo que permite que nosotros concentremos toda nuestra atención y eso será lo que determina la calidad de nuestro análisis. Si nuestro análisis es muy generalista, entonces allí probablemente tendremos muchos puntos ciegos y podríamos cometer muchos errores. Lo que le ocurre a la mayoría de las personas es que primero invierten en cosas o que no entienden o invierten en cosas sobre las cuales han recibido un consejo, generalmente de un cuñado o de la tía Ruca que hace rato nos saludan o sencillamente invierten en algo porque le hace mucho bombo o porque está de moda y eso es un error. Uno tiene que invertir en cosas que entiende y segundo, en cosas que entiende pero que están cotizando en este momento a precios atractivos o razonables. Yo tengo que intentar comprar los activos a un precio menor de lo que valen. Entonces, para no darle más vueltas, voy a tu pregunta. Lo primero que siempre debemos tener en cuenta es que, y lo hemos comentado varias veces, que algo sea un buen negocio no necesariamente quiere decir que sea una buena inversión. ¿Buena inversión para quién? Pues para nosotros que queremos invertir. ¿Qué es lo que determina que un buen negocio se convierta en una buena inversión? El precio. Y nosotros, en ese sentido, todos tenemos que tener una disciplina férrea de precio. Eso lo que quiere decir es que, por más que nos guste un negocio, si la valoración en términos de su cotización en bolsa no nos parece razonable, por la razón que sea, porque es algo muy subjetivo, lo que para ti es caro, tal vez para mí sea barato, y eso es lo bonito del mercado, que todos podemos, mirando el mismo gráfico, mirando los mismos datos, mirando los mismos fundamentales, podemos llegar a distintas conclusiones. Pero en términos generales, lo que nos permite el análisis racional, el análisis de los datos, del balance financiero, de todo esto, lo que nos permite es más o menos inferir, o por lo menos llegar a una aproximación, acerca de que, jolín, esta acción, este valor, desde mi punto de vista, está sobrevalorado, o está muy caro en términos de precios. Siempre tenemos que conservar la disciplina de precios. Perdón que los interrumpa, pero quiero decirles lo siguiente. A partir de ahora, todo el que lo desee puede participar en el Personal Training Week. Es un entrenamiento de cuatro días presencial, a través del cual, todo el que lo solicite, puede venir hasta aquí, hasta donde yo vivo, en Cataluña, en España, y estar aquí en mi oficina, trabajando y estudiando conmigo, aprendiendo los métodos, los hábitos, y todas las rutinas que nosotros ejecutamos, en términos de inversiones y en términos de trading. Compartiremos muchísimo tiempo, yo tendré la posibilidad, de primera mano, de explicarte lo que funciona y lo que no funciona. Si quieres conocer más detalles de este entrenamiento, que es presencial, escríbenos un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje Personal Training Week. Entonces, por eso yo iba. La bolsa superó la barrera de los 5,000 puntos, si hablamos del Standard & Poor's 500. Vale, pasemos de lo general y vayámonos a casos específicos. Primer escalón hacia abajo. Bueno, sectores, los sectores ganadores, los sectores perdedores. Estos sectores ganadores probablemente están sobrevalorados. Sí, listo. Estos sectores perdedores probablemente están sobrevendidos. Sí, listo. Entonces, otro escalón hacia abajo. Dentro de los sectores perdedores, ¿será que hay algo que me gusta? ¿Hay algún negocio que entiendo? ¿Existen compañías de calidad? Y si la respuesta es sí, vámonos a casos específicos, compañía por compañía por compañía, para saber cuál de estas está cotizando con descuento en relación a su valor fundamental. Y el análisis de valor fundamental no es complicado. Tampoco voy a decir que sea 2 más 2 igual a 4, pero sí que es algo que cualquiera puede hacer. Porque es sencillamente llegar a la conclusión, pues mira, esta compañía en su conjunto vale 100 dólares. Pero en bolsa, en este momento, su market cap es de 20 dólares. Si yo puedo hacer ese tipo de valoraciones que me permiten hacer comparaciones, probablemente pueda tomar mejores decisiones. Entonces, fíjate los filtros analíticos. Mercado, superó 5,000 puntos para el S&P 500. Bajo, sectores ganadores y sectores perdedores. Vámonos a sectores perdedores, porque los ganadores tal vez están sobrevalorados. Entonces, bajo un escalón más dentro de los sectores perdedores. Hay compañías que me gustan porque las conozco, porque hay negocios de calidad y porque hay valoraciones atractivas. Sí, entonces vamos negocio por negocio mirando si hay algo que realmente me interesa. Ya para terminar, esto, estamos hablando de una estrategia en la cual estamos enfocándonos en una acción en concreto, ¿no? Pero también otro tipo de personas que su estrategia se basa en invertir en fondos indexados. Al ver estos precios tan altos, claro, van a decir, eso es una burbuja. ¿Sigo invirtiendo? ¿Qué le aconsejarías a este tipo de personas? Yo en bolsa llevo desde el año 2004, casi 20 años. Yo cometí muchísimos errores. Y uno de los principales errores ha sido sobre todo perderme cosas. Dicen, por ejemplo, que cuando uno llega viejo uno no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Pero esto también ocurre en bolsa. Uno no se arrepiente tanto de lo que hizo, sino de lo que, jolín, yo esto lo entendía. Yo, aquí yo sabía lo que estaba ocurriendo. Entendía su precio, entendía su valor. Yo vi la oportunidad, pero no lo hice. Porque de pronto el ruido, de pronto escuché hablar a alguien o alguien me dijo algo y dije, está muy caro. Y realmente no estaba tan caro, teniendo el nivel de conocimiento que yo tengo. Entonces, decidir si algo está caro o barato es muy difícil porque es subjetivo. Por eso yo prefiero ajustarme a los datos para que mis decisiones sean, por lo menos lo intento, que sean más racionales y menos emocionales. Pero, por ejemplo, yo también intento aprender de mis errores. Por ejemplo, Nvidia, que nosotros la comentamos ahora fuera de cámara. Y tú me dijiste, supiste lo de Nvidia, ahora su market cap es superior al de Amazon. Y uno dice, increíble, porque Amazon es un monstruo. O sea, Amazon vende en todo el mundo, maneja millones de clientes, tiene un negocio de mucho volumen, aunque de poco margen, que es el de comercio electrónico, pero tiene otro negocio muy lucrativo, que es el de Amazon Web Service, que no tiene todo ese volumen, pero que sí tiene un 45% de margen. Es decir, de cada 100 dólares que factura, 45 se los queda a Amazon. Cambio por comercio electrónico, de cada 100 dólares que factura, solamente se queda 5 dólares de beneficio. Son muy diferentes, pero uno maneja volumen y otro ganes por margen de beneficio. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que Nvidia tiene una mayor capitalización que Amazon? Si nosotros vamos a los fundamentales de Nvidia, el Free Cash Flow, que es la generación de flujo efectivo de Nvidia, ha apoyado sistemáticamente la evolución de su cotización. Yo recuerdo, hace un poco más de un año, que yo estuve haciendo el seguimiento a Nvidia, y la vi a 100 dólares, 100 dólares, y yo me quedé esperando 80, 85 dólares, y ahora creo que Nvidia está a 700 dólares. Se fue. Entonces yo me, ese barco ya zarpó, pero hace rato, ese barco ya llegó a otro destino. ¿Está cara o está barata? A estos niveles, no la encontraría tan atractiva, sobre todo porque retrocede un poco. El principal trabajo de los inversionistas, es pagar por los activos, un precio menor de lo que realmente valen. Podría ser que yo la compre 700, y se vaya 800. Si ocurre una corrección, podría ser una corrección profunda, hasta 500, o hasta 400. Entonces yo prefiero sentarme a esperar, y tener paciencia, hasta que ocurra una oportunidad, que reúna las condiciones, que yo busco para mis inversiones. Que no ocurren todos los días, ni todos los meses, ni todos los trimestres. Incluso podría pasar un año, en que no hacemos nada. Por ejemplo, nosotros tenemos un seminario, que es de inversión en vivo, donde nosotros grabamos las operaciones, que hacemos. Y lo que me dicen algunos alumnos, con ese seminario es, Ángelo, pero ha pasado un mes, y usted no ha hecho ninguna compra. Y yo digo, sí, es totalmente normal. Porque esto no es prostitución, esto es inversión. ¿A qué me refiero? Que yo no le tiro a todo lo que se mueve. Yo busco situaciones, busco empresas de calidad, y situaciones que pongan las probabilidades, a mi favor. Si eso no ocurre, yo me quedo quieto. Es sencillamente una filosofía, es un marco de acción, que me evita cometer errores, pero también puede ocurrir con lo que ha ocurrido con NVIDIA, que lo acabo de comentar, y que lo ha ocurrido un montón de veces. Pero en términos generales, uno en lo que se tiene que centrar es en la disciplina de precios. Si algo no te encaja, pues no lo hagas, pero que lo sepas, que el mercado es tan grande, que si buscas, seguramente encontrarás algo que sí encaje, sobre todo si tienes paciencia. Yo creo que ya nos has aclarado bastante la situación. De todas maneras, por ejemplo, yo aprovecharía para invitar a la gente, el seminario de inversión en valor, porque si queremos tener un punto de comparación, para el precio, necesitamos entender, cuál es el valor fundamental del activo, que es de mi interés. Y en eso se concentra el seminario de Value Investing, que parte desde cero, lo puede entender cualquier persona, pero se pone en una mejor posición, para tomar decisiones, y aquí debajo les dejaré un enlace. Bueno Angelo, muchas gracias por aclararnos todo. Espero que, bueno, si tienen preguntas, también pueden... Que se pongan en contacto, nos escriban al correo electrónico, o en los comentarios, yo seré pendiente, y lo que haga falta, con mucho gusto. Muy bien Angelo, hasta luego. Hasta la próxima, muchas gracias Eric.